¿Cómo ha sido esto? ¿Pensi en televisión? Perfecto, muy agradecido con todos, especialmente con Pascal, hizo un gran trabajo y el equipo hoy me dio la oportunidad, quería hacerla valer un poquito más, poder ganar para ellos, pero bueno, es así el ciclismo, felicidades al chico del loto que ganó y principalmente agradecido con todo el equipo por el gran trabajo que hizo hoy. ¿Cómo ha sido la colaboración con Pascal, la comunicación en el sprint y antes del sprint? Sí, bien, él es un sprinter que tiene bastante experiencia, ha ganado en el giro, en la vuelta y la verdad que voy aprendiendo mucho de él, agradecido con él por el trabajo que hizo hoy y por la oportunidad que me dio todo el equipo hoy. ¿Bien? ¿Bien? ¿Para este inicio de la temporada? ¿Hay sensaciones, piernas? Sí, piernas bien, queríamos iniciar mejor, Brandon ganó el primer día, queríamos terminar también ganando y dando una victoria hoy, pero bueno, dimos el 200% y iremos día tras día y ahora un gran objetivo también que es Valencia, esperamos hacerlo bien. Gracias, gracias.